Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Bendigo al Señor una vez más por la oportunidad de poder llegar a tu vida y a tu casa a través de este medio, siempre saludándote en el nombre de Jesús y orando en la fidelidad del Padre, para que el Señor, que guarda su verdad para siempre, use la palabra para iluminarte, santificarte. Y bueno, para todo aquello para lo cual sirve la palabra de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Juntos ahora nos expondremos a la presencia del Señor y a la iluminación de su palabra. En el nombre de Jesús, aleluya. Amén. Amados, vamos a abrirme otras Biblias en el Salmo 19, desde el 12 hasta el 14. Voy a leer ahí en la pantalla, dice, ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Dios, Jehová, roca mía y Redentor mío. El Señor ha comenzado a ministrarnos con este pasaje. Creo que este es el tema número 4 o 5, no recuerdo. He cuestionado al Señor porque en el bronce estaba predicando acerca de la verdad y por causa de mi enfermedad cesó. Los domingos ministrábamos acerca de la paternidad de Dios y Dios hace un paréntesis, no sé, porque muchas veces nos hace cesar y no se siguen los mensajes, pero cuestiono y pregunto al Señor por qué no se está hablando del orgullo. Es un tema que todos necesitamos, todos. Pero creo que el Señor en su misericordia lo ha hecho semanas antes o previamente al día de la misericordia porque Dios siempre pide de nosotros que tengamos un corazón humilde, que seamos pobres de espíritu y que sepamos vivir humillados delante del Señor. La manera más fácil donde no nos exponemos para administrar la gloria de Dios es quebrantados en su presencia. Dios aborrece la soberbia y es posiblemente el pecado que Dios más odia. Es una abominación el orgulloso delante del Señor. Y estamos hablando primeramente en el contexto. David, un hombre que amaba a Dios de corazón y quería ser íntegro delante de Dios, siempre pedía al Señor examíname, examina mi corazón, examina mis pensamientos, mira a ver si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. La palabra de Dios dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perversos. ¿Y quién lo conocerá? La naturaleza adánica nuestra, según la Biblia, está viciada. Estamos enfermos desde la cabeza hasta los pies. Somos una podrida llaga. No hay engaño más grande que el orgullo. El orgullo es la incapacidad más grande espiritual. Y es el engaño más ofensivo a Dios y más pernicioso para nuestra salud espiritual. Por eso, no solamente en esta ocasión, ojalá que siempre el Señor nos hable en contra del orgullo o que siempre nos advierta acerca de eso. Yo les he confesado que en lo personal hace cierta cantidad de años, el Señor me ha revelado cuán engañoso y cuán sutil es el orgullo y cómo se filtra, cómo se desliza, cómo la serpiente. Es como dice la Biblia, no mires el vino en el vaso cuando rojea, ni la cerveza, ni la sidra, porque es escarnecedor y el que guerra no es sabio. Así es también aplicándolo al orgullo. Es una droga, es una adicción del corazón y de la mente humana. Por eso David decía, presérvame de las soberbias y evita que ellas, porque hablen en plural, se enseñoren de mí. Después en otro tiempo voy a hablar qué significa eso de enseñorearse. Ahora estamos hablando, primeramente, sustrayendo del contexto lo que el Señor nos quiere decir y nos estamos concentrando de cómo el orgullo es lo primero que estamos tratando, nos afecta a nuestra relación con nuestro Padre, con Dios. Después vamos a ver cómo nos afecta nuestra relación con los demás y de qué manera nos afecta a nosotros mismos. Concentrémonos en lo más importante, cómo nos afecta en nuestra relación con el Señor. Nosotros hemos dicho que David, cuando oraba de esa manera, estaba pensando en lo que la ley enseñaba acerca de los pecados. La ley enseñaba que los pecados por hierro eran perdonados, ya eso lo estudiamos. Pero los pecados por soberbia, o sea, por altivez, por arrogancia, como desafío a Dios, que es como levantando la mano, desafiando a Dios. Y leímos, y vamos a leerlo de nuevo para poder entender lo que dice Números en el capítulo 15. Números capítulo 15, los versículos desde el 30 en adelante. Números 15, 30 en adelante dice, más la persona quisiera algo con soberbia, hacia el natural, como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Ahí, el versículo, el versículo 31, después regresamos al 30. Dice, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Miren, más la persona, dice el 30, quisiera algo con soberbia, versículo 30. Con soberbia, ahí el original dice, con mano levantada, brazo desafiante a Dios. Es el pecado por alevosía. Dios considera cualquier pecado, cualquiera que sea, como rebelión contra Dios. Porque el pecado originalmente fue una rebelión contra Dios. Y vamos, para poder entender, vamos a ir al origen, ya yo lo hice la vez pasada. Vamos a proyectar aquí a Isaías, capítulo 14, versículo 12. Isaías 14, 12. Dice, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Ahí dice que Dios lo derriba. Pero ese que estaba en el monte de Dios Ezequiel dice en el Edén estuviste, estuvo en la presencia del Señor en el lugar de su deleite, ese ser llamado Lucifer. Ahí dice que él dice, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. y ahí dice seré semejante al altísimo. Ahora, vamos a ver lo que dice Ezequiel 28, 14 en adelante. Estoy leyendo lo que estudiamos en forma de repaso para continuar. Dice, tú querubín grande, protector, está hablando ahora Lucifer. A principio habla del rey de Tiro, aquí habla del rey de Babilonia, pero no está hablando de esas personas humanas porque el lenguaje no se aplica a ningún ser humano. Ni el rey de Tiro ni de Babilonia estuvieron con Dios en el Edén, ni cayeron del cielo, ni eran querubines. Está hablando un lenguaje aplicándolo en espíritu a la altanería y la arrogancia de esos reyes. Entonces, Dios usa a Lucifer como que ellos estaban adoptando el espíritu de Lucifer. Dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas en lo íntimo de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te arrojé del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego o querubín protector y dice parémonos aquí el 17 se enalteció diga soberbia orgullo, arrogancia, altanería se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste a tu sabiduría a causa de tu esplendor y el castigo siempre repite yo te arrojé te arrojé yo te saqué como dice el Señor con nuestros padres en el Edén son pasajes muy conocidos que ustedes yo los he estudiado con ustedes y otros de los siervos de esta casa y de los que han venido ustedes conocen muy bien estos pasajes yo lo que estoy haciendo es estudiando el espíritu del originador del orgullo el pecado en sí es un misterio porque el pecado comenzó en el trono de Dios no me pregunte a mí la Biblia no revela es imposible entenderlo como en un lugar tan sublime tan perfecto tan santo se originó algo tan feo tan indigno de Dios es un misterio el misterio de la iniquidad que lo posee el anticristo y todos los que son como él pero podemos mirar aquí porque todo lo que la Biblia dice del orgullo está está en armonía con lo que revela con relación al perfil de Lucifer ya sabemos que él era un querubín que Dios lo honró que hubo fiesta el día de su creación el lenguaje figurado las metáforas que usa acerca de su vestidura con piedras preciosas está hablando de su justicia porque el vestido habla de la justicia así que él es el acolmado de justicia se destacaba por su sabiduría y como era un querubín protector estaba en la presencia de Dios y por eso estaba lleno de esplendor había asimilado la gloria de Dios así como Moisés cuando bajó del monte que su rostro estaba iluminado porque había absorbido la luz que emanaba de la presencia del Señor y si Moisés en 40 días expuesto a una gloria diría temporal limitada porque Dios cuando hace descender su gloria al hombre Dios se reduce porque la Biblia dice que los cielos de los cielos no le pueden contener al hombre que le vea se muere así que pero allá en el cielo este ser fue expuesto por tiempo indefinido en la presencia de Dios por eso llegó a destacarse por su resplandor por eso Lucifer ángel de luz y debido como él dejó de mirar a Dios para mirarse a sí mismo es un misterio también porque amados en algunas exposiciones y en los libros trato de exponer lo que es recibido de Dios acerca de quien es Dios nosotros vemos a Dios como el ser supremo el alto el sublime el que habita en la eternidad donde millones y millones de seres de diferentes órdenes angelicales le adoran y la Biblia dice al Señor tu Dios adorarás y sólo él debe ser el objeto de tu adoración podemos si analizamos a Dios desde el punto de vista humano decimos porque el Señor espera y hasta exige de sus criaturas que le adoren y podemos deducir que Dios es un ser egoísta egocentrista que se complace en que lo estén halagando y ponderando podemos hasta pensar eso quizás si analizamos otros atributos de la persona de Dios podemos explicar esto Dios es el origen y la esencia de todo lo que existe él es la sustancia el resplandor la esencia de todo lo que existe él es eterno y él dio origen a todas las cosas él es Dios él es señor él es el rey él es el padre él es el creador él es el sustentador él es el redentor él es todo para sus criaturas Dios Dios de la manera que Dios sostiene a las criaturas es por medio de él por él y en él y para él son todas las cosas por él somos vivimos respiramos y subsistimos sin él no podemos hacer nada la Biblia dice que si él nos quita el aliento dejamos de ser nosotros somos un aliento de Dios somos una parte de Dios por eso Dios nos estima tanto porque tenemos el soplo de Dios cuando la Biblia dice que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido se perdió el soplo porque ese soplo era una parte del creador tú eres una parte del creador yo soy una parte del creador Dios ama lo que es suyo nada de Dios se desecha por eso Jesús cuando hizo el milagro de los panes y los peces dijo recojan los pedazos que nada se pierda nada de Dios se perderá de hecho cuando venga lo perfecto cuando venga lo perfecto todo lo que de Dios se usó en este mundo y se menospreció o se usó mal y que está por ahí sea un don o sea lo que sea todo regresará de nuevo a él aún cuando el hombre muere dice Eclesiastes que el cuerpo se vuelve polvo y va el polvo pero el espíritu va a Dios que lo dio donde ve el espíritu nada que sale de Dios se pierde todo lo que sale procede de Dios regresa de nuevo Dios por eso tú regresarás a Dios por eso yo regresaré a Dios cuando la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo el Señor no dio a su hijo para amarnos dio a su hijo porque ya nos amaba y envió al hijo porque el hijo según la Biblia el hijo según la Biblia es el instrumento de Dios para hacer todas las cosas por ejemplo la Biblia dice que a través del hijo hizo el universo sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por él y para él hablando de Jesús y él es antes de todas las cosas y todas las cosas por él subsisten Jesús Juan 1 1 en el principio era el verbo o sea Jesús el verbo era con Dios y el verbo era Dios todas las cosas por él fueron creadas sin él nada de lo que es de lo que existe fue hecho por eso se llama el verbo la palabra verbo es el logos es la palabra y los cielos los cielos de los cielos por el aliento de su boca Cristo es el resplandor de su gloria dice la biblia y la imagen misma de su sustancia todavía no hemos entendido aún nosotros que hemos recibido fe y que creemos en la revelación del nuevo testamento quien era ese hijo de José y de María según la carne era hijo de David según la carne pero era hijo de Dios en toda la esencia el hijo es el instrumento de Dios para todo porque él es el verbo es la palabra de Dios es la esencia de Dios y siendo el hijo el todo de Dios cuando el aliento de Dios tú y yo nos perdimos por el pecado de Adán el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido el hombre pero el aliento que había en el hombre que era la parte de él el espíritu de él y para oigan esto para salvar una parte de él el aliento del hombre envió la parte grande de el hijo y oigan bien envió la parte el todo para salvar la parte porque Cristo es el todo de Dios y lo envió para salvar la parte que eres tú y soy yo el padre expuso la parte o sea expuso el todo Jesús para salvar la parte que eres tú y yo expuso el todo que fue el instrumento para crear todas las cosas porque no hay nada que el padre no haya creado en el hijo entiende eso ver Dios está dirigiendo los pensamientos para que usted entienda porque Dios es el único digno de adoración que no es egoísmo ni egocentrismo si usted puede recibir la revelación de que Dios el todo la esencia de todo de la eternidad y de todo lo creado ya sea visible o invisible todo lo creado es la esencia él sabe quien es él y él sabe que todo depende de él y él sabe que en él somos respiramos y él sabe él sabe que si él no ocupa su lugar ninguna criatura ocupará el suyo si Dios no ocupa su lugar ninguna criatura ocupará el suyo o sea el de la criatura la manera que Dios guarda y preserva y cuida a todas sus criaturas es cuidándose él si Dios deja de ser lo que él es nadie será nada pero si Dios es lo que es todos seremos uno con él y seremos parte del todo comunico el pensamiento comunico el pensamiento vamos a suponer para que usted pueda entender el pensamiento que si Dios fuera mortal oiga bien si fuera mortal y sucediera que si el Dios eterno fuera mortal oiga bien que contradicción y el día que él muere muere en todas las criaturas usted puede entender que porque él es eterno toda su creación permanece porque él es alto y sublime porque él es honra y gloria toda su creación está llena de gloria los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la hora de sus manos la tierra está llena de él y de sus beneficios te puse una eso lo que estoy diciendo es una locura pero es una manera que tú entiendas que si Dios de momento se convirtiera inmortal si muere instantáneamente se mueren todas las criaturas vamos a suponer para que usted entienda que Dios dice la manera que yo puedo hacer que todos vivan es si yo vivo la manera de que todos vivan en honra es que yo vive en honra si yo dejo de ser lo que soy ellos dejan de ser lo que son y dejan de ser lo que ellos son para mí o en mí o por mí usted comunica eso alabar significa destacar las virtudes los atributos de una persona si nosotros halagamos a un ser humano mortal porque tiene un mérito en algo digo mérito humano y aplaudimos eso como debe ser de admirable el admirable si sus atributos son más perfectos que la perfección como no debiéramos destacar la gloria del glorioso Dios 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 no quiere que nadie le alabe si cree que no debe alabarle Dios solamente acepta alabanza de aquellos que tienen su corazón entienden su corazón entienden quien es él y convencidos de lo que él es le dan el tributo de acuerdo a lo que él es por eso el salmo revela de acuerdo a tu nombre es tu logro o Dios o sea de acuerdo a lo que tú eres es la alabanza que te damos nuestra adoración mide lo que nosotros creemos de Dios y lo que Dios significa para nosotros cada vez que tú adoras y yo adoro estoy revelando la medida de mi respeto por él la medida de mi admiración por él la medida de mi conocimiento de él así que ten cuidado con lo que tú traes porque estás expresando si tú adoras de una manera descuidada y tú le das a Dios lo que sobra que es lo que la religión y el mundo nos ha enseñado el mundo nos dice dicen cuando yo sea viejo entonces yo voy a la iglesia a mí me decían cuando era joven como eres un hombre un muchacho como tú tan promisorio metido en esa iglesia como que Dios se merece un gabazo o lo que no sirve que se yo ese es el concepto de la gente ese Dios si el médico que cuida el cuerpo te cobra por la consulta tú no dices jamás jamás que es un ladrón porque él estudió y está cuidando mi cuerpo yo le pago si tú vas a un psiquiatra que está cuidando tu mente y te cobra puede decir algo 200 dólares por una una hora de psicoterapia tú le pagas 200 dólares y tú no dices al que cuida la mente es un ladrón pero a los que cuidan el espíritu los pastores nos llaman ladrones y vivimos de los diezmos ustedes creen que es a nosotros que nos están ofendiendo no están diciendo el espíritu no vale nada y es la naturaleza de Dios el cuerpo vale mucho la mente vale mucho el espíritu no vale nada eso mismo lo que vale Dios para ellos pero los que valoramos el cuerpo que es de Dios los que valoramos la mente que es de Dios y más lo que valoramos el espíritu que es la naturaleza de Dios entendemos que Dios merece el todo y lo mejor yo tengo tengo que saber por qué adoro a Dios la Biblia lo revela en la vida natural en los valores antiguos hoy los valores se están perdiendo cada día y si Cristo no viene en tres décadas seremos seremos semejantes a los animales porque ya no hay respeto para nada se le se le quita respeto a los padres no se respeta a las autoridades el concepto de libertad individual ha cegado el entendimiento el concepto y todo está dañado y todo va a la deriva todo eso es todo eso es una agenda del archienemigo que comenzó con una rebelión en el cielo y vino a la tierra y le inculcó a Adán y Eva lo mismo tú serás como Dios allá seré semejante al altísimo a Eva le dice tú serás como Dios y tú comes ese ser que se rebeló está llevando a la humanidad tiene milenios llevándola a la degeneración ese ser le enseña al hombre inteligente que él desciende de los animales la ciencia que por ser ciencia el método científico tiene el respeto y se considera autoridad porque lo que no se puede probar no se llama ciencia y por eso el orgullo de la ciencia sus logros pero ese ser según romanos Dios castigó a las generaciones pasadas porque le quitaron el culto al creador para dárselo a las criaturas en la antigüedad era adorar seres inferiores en la India por ejemplo en el presente ahí se adoran 33 millones de dioses se adora ratón a la vaca a la serpiente puede usted entender que un ser inteligente inteligente puede adorar a un ratón sabiendo que él es superior a ratón aunque no cree en Dios dice yo por ser un ser racional y si es verdad que creo en la evolución entonces ha sido ascendente la evolución y yo soy superior a mis ancestros entonces soy superior es absurdo que un ser inteligente adore a un animal absurdo pero peor todavía que un ser inteligente adore una estatua perdónenme que me meta en esto pero yo a veces veo a mis hermanos católicos que le tengo respeto porque yo sé que hay millones de ellos que son muy devotos a Dios y yo digo ¿quién ha visto alguna vez a María? nadie la ha visto todas las imágenes que hay de María fueron imaginación de un artista y yo veo que cardenales gente de renombre hacen reverencia a una imagen dicen que es María pero nadie ha visto a María o sea lo que están adorando es la imaginación de un artista entonces María tiene una cara diferente en México otra cara diferente en República Dominicana otra cara diferente en España y parece que tiene mil rostros perdónenme yo no me estoy burlando estoy mirando a la degradación que ha llegado a la religión por no conocer a Dios usted con una Biblia en la mano si usted cree en la revelación y ve como Dios aborrece la idolatría en toda la Biblia su gran problema con Israel fue la idolatría el hacer imágenes y Dios a través de los profetas se burla del hombre que corta un árbol y procesa la madera y hace un mueble y con lo que le sobra de la madera hace un ídolo y le adora él cortó el árbol él con un pedazo y su mueble y después de lo que sobra hace un ídolo y se postra como si fuera un Dios tiene eso algo de inteligencia se ve la degradación que hay en la mente del hombre por eso los romanos dicen que cambiaron cambiaron el uso natural por el uso que es en contra de la naturaleza cambiaron el culto dice que quitaron el culto del creador para eso las criaturas hoy es lo mismo la ciencia hace lo mismo que hace la ciencia la ciencia te está diciendo a ti que el ser humano desciende de lo inferior del animal ustedes creen que todo eso es casualidad amados escuchen todo lo que yo he dicho se llama una cosa se llama se llama se llama rebelión y saben ustedes porque se llama rebelión porque David aquí al orgullo le llama gran rebelión y el que se levantó en el cielo el querubín cubridor se rebeló contra Dios la causa es porque yo no tengo que adorarlo a él yo puedo ser igual a él yo como criatura debo tener la oportunidad de crecer hasta llegar a ser como él por eso dice seré semejante al altísimo se llena de jactancia por lo que recibió de Dios su hermosura y su sabiduría y luego viene a la tierra y hace desobedecer a nuestros padres diciéndoles que si ellos comen serán como Dios esa es la gran rebelión te lo voy a decir con pocas palabras cuando tú no adoras a Dios tú te adoras a ti mismo o tú adoras cualquier otra cosa pero profundamente el que no adora a Dios se está adorando a sí mismo en último análisis si analizamos cada persona individualmente en la profundidad de su alma vamos a deducir algo que es común a todos los seres humanos el que no adora a Dios se está adorando a sí mismo porque la rebelión comenzó cuando una criatura quiso ocupar el lugar del creador desde entonces el orgullo es el mismo ahí está el origen del orgullo cuando una criatura quiso suplantar al creador por eso aquí dice mire lo que dice el texto de números 15 30 más la persona que hiciera algo con soberbia con mano levantada desafiante así es natural como el extranjero ultraja a Jehová y tiene menosprecio por él y por su palabra y la palabra ultrajar es herir u ofender de obra o de palabra también es tratar con desprecio e insultos a una persona la palabra ultrajar proviene del latín ultra ultra ticum ultra que en castellano significa más allá más allá algo que excede y vamos a ver cuando sigamos estudiando que por toda la Biblia el orgullo es rebelión y óyelo bien analízalo métetelo aquí para medida que continuemos tú puedas entender el que no adora a Dios por la causa que sea se está se está adorando a sí mismo ese pensamiento es tan verdadero que si logramos sumergirnos en la profundidad de esa revelación vamos a concluir lo mismo usted dirá bueno puede ser que sea adorar otras cosas escúcheme es que todo aquel que deja de adorar a Dios para adorar otras cosas el resultado es el mismo lo está menospreciando lo está afrentando lo está blasfemando lo está ultrajando lo está desafiando lo está retando porque yo soy una criatura y él es el creador él es el padre y yo soy el hijo él es el eterno y yo hasta ahora soy mortal todo lo que usted ve en el lo usted ve hoy los invito a analizar esta enseñanza váyanse cuando estén escuchando noticias y vean esas cosas que manifiestan el sentir el pensar del hombre de hoy que le está llamando progreso a la destrucción misma del progreso y en otras palabras todo lo que el hombre logró en su proceso histórico y social ese progreso ahora lo están destruyendo y le llaman le llaman progreso a destruir el mismo progreso el matrimonio la institución que ha preservado socialmente a la humanidad hasta el día de hoy lo están destruyendo están destruyendo se están yendo en contra de la naturaleza enseñando lo absurdo nos están diciendo que la biología no define mi sexo sino que mi preferencia y si mi preferencia está desviada o confundida o trastornada o la aprendí aberrantemente entonces yo soy superior a la biología yo soy superior a la naturaleza yo decido y no lo que ya está determinado que yo soy como se llama eso rebelión y no es orgullo saben cuál es el colmo del orgullo y del orgulloso que viendo no ve y oyendo no entiende es como una bestia bruta por eso la Biblia dice en el Salmo dice el necio en su corazón no hay Dios o sea todo lo que hay en la tierra nos dice a nosotros y así lo interpretaba el hombre antiguo que hay un Dios ¿por qué? porque veo orden y el orden no surge el orden no surge amados por el azar por la casualidad el orden el orden cuando usted ve orden usted tiene que decir que hubo una mente inteligente que lo hizo porque usted nunca va a decir que una computadora un avión un cohete un artefacto se hizo solo ese hombre soberbio que se jacta de las máquinas que inventa le está diciendo al gran inventor de la gloria del universo que todo fue una casualidad todo fue una explosión cósmica es increíble yo no sé de donde sale el oxígeno de donde sale el hidrógeno de donde sale el carbono parece que los elementos son eternos y la casualidad y lo grande es que eso lo enseñan a las universidades y la gente estúpida porque no se puede decir una cosa estúpida porque para mí estúpido es el que ve algo y lo niega y se pone a inventar cosas absurdas y si me escucha un científico dice que ignorante es este pues mira el método científico está basado primeramente en la observación y los cielos cuentan la gloria de Dios yo tengo una diferencia con respecto al mono él no puede analizar lo que ve pero yo si lo puedo analizar y yo aprendo que donde quiera que hay orden hubo una mente inteligente que lo hizo eso es una vergüenza aún discutirlo si alguien me dice ven vamos a argumentar que voy a argumentar es como que yo que yo me ponga a argumentar porque el sol sale cada día porque tiene luz eso está ahí eso está ahí eso está ahí entre más entre más estudian más descubren y entre más más descubren perdonen la palabra más idiotas son cada rato hay descubrimos una proteína que es es la responsable de que tal 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 órgano funcione así o afecta el sistema endocrino de esta manera y cada día descubren una proteína que es la responsable de esto así pasa cuando tiran el telescopio pensaban que llegaba hasta ahí y ahora dicen no hay miles de galaxias más allá y más allá y más allá y más allá y es increíble que descubren una lucecita por allá y hacen una teoría como se formó todo Dios mío como yo vi una lucecita voy a una deducción de cosas tan complicadas que según ellos mismos se hizo en millones y millones de años perdónenme amados esta inteligencia mía que es igual que la suya la de ellos lo único que lo único que sucede es que la mía no está llena de rebelión sino de sentido común amén amén si no conocen a Dios saben ustedes que están diciendo ahora noten el lenguaje de las nuevas películas ahora el universo nos juntó el universo nos juntó posiblemente el universo me quiere castigar perdonen que desgraciados son en vez de decir Dios llaman universo si alguien un científico te ridiculiza por querer en Dios dale esta respuesta que me dio el Señor para ellos la única diferencia entre tú y yo es que yo creo un solo Dios y tú crees en dos yo solo dijo a un científico como en dos si yo creo en Dios el creador sustentador del universo que lo hizo todo y tú crees en el Dios tiempo y el Dios casualidad el Dios tiempo se hizo en millones y millones de años el Dios casualidad fue un accidente el mío es inteligente y todo lo que hizo no fue una casualidad le dice que la Biblia que todo lo hizo con inteligencia con sabiduría con poder por eso todo lo que vemos es inteligente se ve orden si el hombre no existiera sobre la tierra no se pudiera explicar todo lo que existe porque todo lo que existe para que el hombre exista perdonen amados ¿por qué estoy hablando así? porque estoy en contra de la ciencia no la ciencia de Dios los que no son de Dios son aquellos que usan la ciencia para negar a Dios ¿y qué tiene que ver eso con el orgullo? todo todo es el espíritu de la criatura que dice no hay creador todo se hizo por casualidad para que le den el culto a Él por eso hoy se halaga tanto a los que descubren en el aspecto científico es mucha tristeza la pregunta mía es la pregunta mía es ese hombre inteligente creado por Dios y que ha sido preservado por pura misericordia y que todo lo que ha logrado ha sido por la preservación de Dios porque si no hubiera sido por una intervención divina sobrenatural el hombre no existiera sobre la tierra porque ya se hubiera autodestruido o se hubieran destruido los unos a los otros como sucede hoy como sucede hoy ¿creen ustedes que es las Naciones Unidas que ni los que están allí creen en lo que están haciendo perdonen porque nadie respeta las Naciones Unidas eso es un cuento para reunirse pero está todo elaborado cinco naciones vetan y cuando cuatro pueden estar en favor de uno uno dice no nada ¿ustedes creen que se puede lograr algo así? está todo arreglado cuando uno una potencia va a atacar a la otra llama al presidente voy a tener una bomba en tal lugar está todo arreglado ¿estoy hablando mentira? ¿no se consultan? ¿o no creen ustedes que el presidente de esta nación está llamando constantemente a Putin aunque no se de acuerdo con él todo está arreglado todo está arreglado pero cuando las pasiones locas se apoderan del hombre hacen guerras matan niños mujeres y después por la política comienzan a acusarse los unos a los otros y a inventar mentiras para justificar hechos que son tan vergonzosos tan indignos de la decencia misma y de lo que se llama de lo que se llama el afecto natural ese es el hombre que se ha rebelado contra Dios que se jacta de sus logros y no sabe que todo lo que existe es de Dios y que lo que descubrió lo que descubrió es porque ya existía y si existía es porque lo hizo el creador yo le dije una vez a un ateo el problema no es que tú no crees en Dios el problema es que Dios no cree en ti y le dije tú crees que Dios va a dejar de existir porque tú no creas que Él existe no seas tonto Dios existe aunque todos los científicos lo nieguen amén Dios no va a dejar de existir la Biblia dice que todo lo que hay ha sido guardado y preservado por la misma palabra y si el hombre existe ahora es porque la palabra guardado y preservado al hombre hasta el día que Dios diga basta ya y venga a establecer su reino porque te jactas de maldad oh poderoso la misericordia de Jehová es digna y tú la has rechazado yo no estoy hablando como un religioso estoy hablando como un ser inteligente que tiene casi 70 años observando todo y cada vez que observo digo que cada vez que yo veo un documental de las especies y veo esas maravillas yo digo Dios mío yo me siento con mi esposo pero Dios mío que maravillas y ellos ellos dicen quizás tal vez pueda ser supongámonos y dicen una cosa tan absurdas que yo digo pero será verdad que creen en esa tontería que este animal tiene esto por aquello como puede ser posible como se llama a una persona que explica que explica con lo irracional e insensato lo que a simple observación revela orden e inteligencia como se llama eso lo que la Biblia dice dice el necio en su corazón no hay Dios porque estoy hablando de eso no pensaba hablar de nada de esto pero Dios nos está revelando que el orgullo es el colmo de la rebelión es la rebelión a la diabólica potencia yo no sé si predico un sermón porque no lo he predicado un día lo voy a predicar de lo que Dios se ríe y Dios se ríe Dios se siente en el cielo a decir estos mortales que en unos años no van a aparecer en la tierra y serán y aún su memoria no va a aparecer están diciendo que yo que estoy sentado en mi trono alto y sublime y que sostengo todo no existo Dios se burla de ellos hay que burlarse hay que burlarse y yo te digo iglesia párate con autoridad no dejes que te ridiculicen de ninguna manera nosotros estamos como estamos porque los apologistas de la fe de hoy se esconden porque se han dejado intimidar por la falsamente llamada ciencia como la Biblia misma la llama y porque falsamente llamada ciencia no porque no porque lo que descubren no es verdad sino porque esconden la verdad cuando descubren que yo dije hágamelo repetir porque ya se me olvidó la verdad no sé lo que dije pero sé que lo que dije tiene un gran sentido ustedes han oído un dicho popular que dice que lo que está a la vista no necesita una gafa o espejuelos así pasa con lo que usted observa en la naturaleza no hay que ser un científico para decir esto no se hizo solo no me vengan a engañar con millones de años porque los años no hacen nada y la casualidad tampoco establece orden ni el tiempo ni la casualidad hacen las cosas todo lo que hay lo hizo una mente inteligente quiere decir que el que crea que lo hizo una mente inteligente es más inteligente que los que creen en lo absurdo que lo inteligente se hizo sin inteligencia dar un aplauso al señor nuestro argumento es tan poderoso que no admite ni siquiera argumentos porque yo estoy creyendo lo que yo veo y lo que yo veo y la lógica de mi mente me dice que donde quiera que hay orden y hay creación de cosas bellas lindas ordenadas y escuchen con propósito porque todo está hecho con propósito la tierra está a la distancia que debe estar del sol para que haya vida ellos lo ven como una casualidad pero no es una casualidad están gastando billones de dólares buscando una bacteria en Marte y tantas que hay aquí para demostrar que la vida es una casualidad que terrible ese asunto que terrible que terrible es terrible es absurdo la tierra está a la distancia que debe estar para que haya vida en la tierra están los elementos orgánicos porque el hombre está compuesto por lo orgánico porque los árboles porque el hombre necesita alimento con los árboles y la Biblia el Génesis lo revela los árboles no son una casualidad los árboles son comida para los seres vivientes en la tierra todo lo que hay se ve que hay un propósito entonces el tiempo y los accidentes cósmicos las explosiones cósmicas no producen propósito el propósito viene de una mente inteligente aún la inteligencia que no se puede explicar la explican de una manera absurda es mejor decir que el ser eterno todopoderoso habló y todo vino a la existencia que decir que todo lo que existe que ha venido a la existencia se hizo solo y por casualidad todo eso se llama toda esa actitud se llama orgullo rebelión contra el creador y escúchame esa rebelión no solamente está en el mundo científico esa actancia está en el mundo político esa actancia está en el mundo social esa actancia está en el mundo económico esa actancia está en toda esfera de la vida humana porque es la actancia del hombre y su rebelión contra su creador verán que el orgullo es la explicación del divorcio entre Dios y el hombre que yo dije el orgullo es la explicación manifiesta del divorcio entre el creador y sus criaturas que comenzó con ese ser y que sigue contigo y conmigo y que todo lo que hay en la mente hay miren yo puedo detenerme porque yo estoy basado en lo que dice aquí que la soberbia es un ultraje a la persona de Dios y ultrajar significa una ofensa un desprecio un insulto el original de esa palabra Gadab significa tajar que significa partir en pedazos significa denigrar significa afrentar blasfemar deshonrar todo eso es orgullo entonces yo quiero darte como tarea que tú de acuerdo a lo que Dios ha dicho hoy tú apliques todo eso dentro de ti y tú te vas a dar cuenta de lo que Dios me regula hace mucho tiempo el orgullo es sutil entra a ti y se manifiesta de una manera de una manera imperceptible donde quiera que hay rebelión hay orgullo llámese como se llame la rebelión hay orgullo llévese este pensamiento y analícelo y cuando usted vea una rebelión póngale el orgullo yo veo siempre las personas que se rebelan en la iglesia y en la Biblia Coré Latán Abirán todos los que se rebelaron aspiraban algo en este caso querían el liderazgo de Moisés y de Aarón y comenzaron a menospreciar a los líderes a socavar la confianza y el respeto que el pueblo tenía hacia ellos para que dejen de mirar a Moisés y a Aarón y lo miren a ellos entonces ellos hablan de sus virtudes de lo que ellos hacen así pasa en la iglesia porque a mí no me ponen porque a mí porque yo yo hago yo hago yo siempre he hecho esto nadie ha hecho como yo los demás no han hecho esto pero yo siempre lo he hecho yo 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 y yo cuando cuando el orgullo está relacionado con la inmadurez espiritual entre tú más inmaduro eres o más niño eres más orgulloso eres cuando yo comencé mi ministerio Dios usó un hombre yo prediqué me invitaron a una iglesia a predicar yo tenía que se yo 24 25 años comenzaba como pastor ya instituido y yo prediqué y terminé de predicar y un hermano se me acercó que yo conocía saludaba en esa iglesia no era mi iglesia y me dijo conté las veces que en el sermón tú dijiste yo y cuando me dio la cantidad que ahora no me acuerdo yo me asusté yo esto yo aquello yo esto yo aquello yo esto yo aquello en otras palabras yo hablé de mí noten ustedes cada vez que escuchen una canción o escuchen un sermón o vean algo por el internet analicen hacia donde me lleva ese pensamiento generalmente proyectamos mi unción la unción aparece miren como como se usa el internet para venderse la unción es el edificio la infraestructura la cantidad de personas los logros y eso es lo que se proyecta pero no se proyecta como obra de Dios sino como obra del ungido culto a la criatura antes que al creador Salomón se maravilla y dice lo absurdo los señores andan caminando y los siervos andan en cabalgadura en caballos dice como es posible porque los siervos andaban descalzos detrás de esos señores se ha virado el asunto ahora son los señores que andan descalzos y sin cabalgadura y los siervos los siervos se jactan de dones que no son de ellos de logros que no son de ellos como le pasaba a Lucifer se enalteció su su sabiduría se enalteció su corazón por causa de su sabiduría como si la sabiduría fuera de él como si el esplandor fuera de él analicemos el orgullo es usurpación robarle a Dios lo que es de Dios es tratar de destronar a Dios de quitarlo de su trono de tomar lo mismo de Dios que me dio a mí para yo usarlo para mi gloria y para mi beneficio personal como si fuera un patrimonio o una heredad personal el apóstol Pablo dice nadie debe tener mayor concepto de sí mismo que el que debe tener y cada cual piense decir con cordura de acuerdo a lo que ha recibido de Dios el orgullo nos ciega y nos engaña nos hace pensar lo que no somos y atribuimos lo que tenemos y lo que somos a nosotros mismos cuando en realidad nadie se jacte de lo que ha recibido porque todo procede de Dios denle un aplauso al Señor aplausos 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 eso mismo que pasó con Lucifer y que después se lo vendió a nuestros padres seréis como Dios es lo que está ahí oiganlo bien el orgulloso se cree Dios donde quiera que hay orgullo hay idolatría porque Dios aborrece tanto la idolatría porque la idolatría significa significa sustituir a Dios ocupar el lugar de Dios que es todo lo que he dicho ahora afrentar a Dios deshonrar a Dios negar a Dios negar sus hechos para yo para que se halague mi persona y se exalte mi persona Dios nos está diagnosticando la enfermedad del orgullo esto es un casca una radiografía del orgullo se puede llamar así el sermón radiografía del orgullo ultrajara Dios estará meditando el orgullo el orgullo es lo contrario lo adverso a lo que es Dios es lo adverso lo contrario a lo que es el corazón de Dios el orgullo es lo contrario a lo que es la naturaleza de Dios es lo contrario por eso Dios lo aborrece tanto porque todos los pecados ofenden a Dios pero este es como ir y escupirle la cara directamente si tú no eres santo o tú no vives en santidad eso ofende a Dios pero eso se explica porque se explica de una manera tú eres débil pero el orgullo no se puede explicar así el orgullo es un atentado es quítatele el trono ponme a mí lo tuyo no sirve lo mío si vale tú no debes ser adorado yo debo ser adorado usted dice pero jamás eso dijo Lucifer y quizás dos o tres orgullosos no eso lo digo yo y tú lo dices constantemente dentro de ti pero que tú no tú no tú no lo analizas así pero ese es el mismo el mismo sentir yo puedo pararme escúchame ustedes han oído el texto tan mencionado que dice en el estamos 138 6 porque Jehová es excelso atiende al humilde más al altivo mira de lejos porque lo mira de lejos no dice que al que es inmoral Dios lo mira de lejos o el que tiene cualquier otra debilidad Dios lo mira de lejos porque al orgulloso lo mira de lejos ustedes saben lo que es una rebelión abierta frontal ya no indirectamente usted usted es un un pecador y yo y pecamos constantemente y ofendemos a Dios pero de una manera indirecta sin querer hacerlo el orgulloso si es orgullo usted no puede decir que yo no quise hacerlo es directamente una ofensa a Dios me comunico es un atentado un ultraje a Dios porque está en contra de su naturaleza mira ponte en el lugar de Dios 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 dice yo que soy Dios que soy eterno que cuando nadie existía yo existía yo que doy vida a todo ser viviente y que de mí depende toda la creación todas las criaturas ángeles querubines serafines el hombre los seres inferiores animales las plantas todo depende de mí en otras palabras yo puedo jactarme yo puedo jactarme y yo no me jacto y esta infeliz criatura que existe porque yo le doy mi aliento le doy alimento lo redimí dando a mi hijo se jacta y yo que soy lo que soy no me puedo jactar porque jactarme está en contra de mi naturaleza porque yo soy el manso y el humilde Dios no puede ser orgulloso aunque si lo fuera se lo mereciera porque es lo que es sin embargo el que es lo que es no puede ser orgulloso porque es humilde porque es el alto y el sublime el que habita en la eternidad cuyo nombre es el santo pero cuando se trata de sus criaturas que fueron creadas con su imagen con su semejanza y con su aliento desciende de lo más elevado cuando ve un espíritu semejante al suyo y vivifique el espíritu de los quebrantados porque esa simpatía y empatía hacia el humilde y el que se quebranta y el que lo busca con el rostro en el piso porque a Dios le encanta verte humillar malo y avergonzado no 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 estás malinterpretando algo tan sublime lo que está diciendo este se parece a mí este es como yo este siente como el cielo siente porque aunque Dios es el alto y el sublime no toma como pretexto ser lo que es sino que se humilla como lo hizo en el hijo para dar salvación Dios puede menospreciar a todos pero nunca lo hará porque está en contra de su naturaleza porque el que ama no menosprecia y el orgullo es un menosprecio a Dios un menosprecio a todo lo de la creación ya van a ver cuando entremos como nos perjudica a nosotros y como perjudica a los demás el orgulloso siempre está menospreciando a los demás porque se cree superior sin embargo Dios que es lo que es es incapaz de menospreciar a nadie ni aun al diablo lo menosprecia la biblia dice en lo dice Pedro y lo dice Judas que cuando Miguel peleaba por el cuerpo de Moisés no se atrevió a usar palabras de maldición contra él sino que le dijo el Señor te reprenda oh Satán en otras palabras el Dios del cielo prohibió insultar al diablo cuando yo comencé mi ministerio era un niño en el espíritu y veía gente predicadores yo diablo sucio diablo mintiroso yo te reprendo y yo lo hace igualito porque eso es lo que uno hace como un niño aprende algo y era un niño pero un día yo hice eso al diablo y oí la voz de Dios que me dijo no insultes al diablo y yo le dije eso es lo que tú quieres que yo no te reprenda Satanás sucio asqueroso y oí la voz yo soy Jehová tu Dios Señor y identifiqué su voz y yo le dije pero Señor tú estás defendiendo al diablo no no estoy defendiendo al diablo estoy en contra de lo que tú estás haciendo y por qué porque está en contra de mi naturaleza y yo dije pero el diablo te insulta a ti te blasema él lo hace conmigo pero yo no lo hago con él porque yo el digno el honroso no no ofendo a nadie no humillo a nadie yo reprendo yo uso la autoridad mía para reprender pero yo yo Jehová no insulto y me dice el insulto es un recurso de alguien que no tiene argumento y yo tengo todo el argumento porque yo soy la verdad ahí está Miguel no se atrevió a usar una palabra ofensiva contra el diablo ¿saben por qué? el diablo lo hace con Dios y con todos pero el diablo es un ser rebelde caído pero mi Dios no deja no deja su altísima posición de honra cuando tú y yo somos infieles dice que él sigue siendo fiel en otras palabras él está casado contigo y tú eres infiel y él no dice bueno tú me fuiste infiel yo te voy a hacer infiel a ti no no sigue tú siendo infiel todo lo que tú quieras pero yo no puedo ser infiel porque el fiel no puede negarse a sí mismo porque es el fiel y el verdadero ¿tú entiendes eso? quizás eso te haga explicar te explica un poquito más cuando tú lo aplicas al orgullo ¿cuántos millones son dignos de menosprecio? pero mi Dios nunca va a usar el menosprecio él no tiene necesidad de hacer eso él no desciende de su posición de honra a llegar a la deshonra porque él no se deja provocar por lo malo porque él no puede ser vencido de lo malo ¿tú entiendes eso? Dios aborrece a lo que no es como él porque él sabe quien es él el santo y el perfecto estás entendiendo un poquito más la naturaleza del orgullo una manifestación común del orgullo es el menosprecio y aquí ultraja es un menosprecio al creador cada vez óyelo bien cada vez que tú menosprecias a una persona por la causa que sea es orgullo si tú lo menosprecias porque es ignorante es orgullo si tú lo menosprecias porque no fue a la universidad es orgullo si tú lo menosprecias por el color de su piel es orgullo si tú lo menosprecias por su cultura es orgullo si tú lo menosprecias por su religión es orgullo Y cada vez que nosotros Óyelo bien Murmuramos Cuando uno murmura Es porque uno se cree superior A los demás Miren esto Piensen en una rueda grande En el centro El yo y el orgullo Y después todos los pecados Enemistad, pleito, celo, ira Contienda, inmoralidad Corrupción Falta de integridad Toda la basura sale del orgullo Inmediatamente se quita el orgullo La mayoría de todas esas cosas desaparecen Porque el orgullo es la causa De todos los males Y no estoy exagerando Cuando estudiemos Ustedes se van a dar cuenta Que esto es más serio Que lo que todos pensábamos Y que Dios en su misericordia Nos sienta para instruirnos Y revelarnos ¿Cómo estamos expuestos al peligro? Y van a entender ¿Por qué David sabiamente inspirado dijo Presérvame De las soberbias Que no se enseñoren de mí Esta misma semana El Señor Aplicando a la otra cosa Pero luego yo vine A aplicarlo al orgullo Me dijo Lo que significa Enseñorearse Dice No es malo Por ejemplo Sentir celo Lo malo es Lo que yo hago Después que siento celo Por ejemplo Yo siempre pongo El mismo ejemplo Puede ser cualquiera Pero ando buscando Lo más simple Una persona Están hablando Algo de una persona Y lo están halagando Pero no dice nada de mí Y yo espero que Si hablaron bien de él Digan algo de mí En la índole que sea Si estamos hablando de música Si estamos Si me están comparando a mí Con otros predicadores Están diciendo Lo lindo que Dios lo usó Y no dice nada de mí Yo puedo sentir ¿Por qué no hablamos Tantos sermones Yo he predicado Y no dice nada de mí En fin Te puedo dar un ejemplo Nada más Y uno siente celo El celo es humano Yo digo Que el que dice Que nunca ha sentido celo Y me lo dice a mí Yo busco Un barril de aceite Se lo tiro en la cabeza Y lo declaro Mentiroso Como el diablo Porque todos Hemos sentido celo Y el celo es Orgullo Porque es valorar Mucho mi persona Y me creo merecedor De lo que le están dando A otro Y Dios me dijo Sentir celo No es el pecado Es pecado Todo lo que tenga El hombre es pecado Pero Dios no lo cuenta Como pecado Sino cuando se manifiesta ¿Cómo se manifiesta? Cuando están hablando Bien de una persona Y yo comienzo Entonces A opacar Lo que se está diciendo Muchas veces Súper espiritual Porque a veces ¿Cómo? Si el diablo Se disfraza De ángel de luz ¿Cómo nos disfrazamos Nosotros también? Somos tan espíritu No es que Hay que orar por él Es que Dios Me ha puesto una carga Por el pastor Y usted dice Wow Que santo este Y en el corazón Lo que hay es Basura Estiércol Entonces Comenzamos a decir De la persona Bueno Canta bien Porque Él tomó una clase De música Él tomó clase De voz Yo no Lo mío es Lo mío fue Lo mío es puro don Lo ve El resultado del estudio Pero yo no Yo no Yo no Yo lo mío A mí es el espíritu Que me inspira A cantar bonito Él no Él entona Porque estudió Y comenzamos A denigrar Esa es la palabra Denigrar Es la misma palabra Que se usa ahí Como soberbia Denigrar Esa palabra La palabra Que en hebreo En hebreo La palabra que se usa Que yo mencioné Se traduce También denigrar Denigrar A la otra persona Comienzo A explicar Por qué Esa persona Hizo bien En esta ocasión Para que hablen De mí Porque Hablando mal De él Yo quito Hago que quiten Los ojos De él La mirada Y comiencen Y comiencen A pensar En mí Pero somos Tan espirituales Y tan ciegos Y necios Que ni cuenta Nos damos Que nos estamos Engañando A nosotros mismos Es un camuflaje No ponemos El vestido Verde Del lagarto Y de la iguana El camuflaje De espiritual El manto verde Estoy orando Orando estoy Tengo carga Y dice Dios La carga La carga Tú no puedes Con ella Que es el orgullo Que es tan pesado Que tú no puedes Andar con él No nos engañamos Dios no puede Ser burlado Entre más Conozco a Dios Más aborrezco Mi carne Y nunca Si Mientras tenga El Espíritu Santo Voy a ser abogado De mi carne Voy a ser severo Con ella ¿Saben por qué? Porque mi Cristo Fue clavado Por ella En la cruz Y si usted cree Que Cristo Sufre en la cruz Por las torturas De los azotes Y de los clavos Pues trate así Su carne Y la mía también Estoy hablando Para mí también Nunca Podré Adorar a Dios Como es digno De su nombre Mientras Haya una pizca De orgullo En mi corazón El orgullo Nos incapacita Para darle a Dios La adoración Que es digna De su nombre Quitemos el orgullo Y aparecerá Dios Pero el orgullo Pero el orgullo solo lo quita Dios Entonces vayamos a Dios Y digamos Líbrame De las soberbias Entonces Seré libre Seré libre de gran rebelión Y seré limpio También De toda rebelión Oremos a Dios Padre bendito Y Dios eterno Te presté mi boca Estoy tratando De hacer un intento De acuerdo a lo que veo Y tú me revelas A ver si Por tu misericordia Por la obra Del Espíritu Santo Todos podemos Entender Cuán dañino Cuán pernicioso Es el orgullo Entonces entenderemos Por qué tú lo aborreces Tanto Que es un ultraje Una afrenta Una deshonra Es denigrar tu persona Es blasfemar tu persona Es tratar de Ocupar tu lugar Perdóname Dios Perdóname Dios Y perdón a este pueblo Y esta oración No la estoy haciendo Porque vamos a terminar La estoy haciendo Para que no seamos Para que no seamos Terminados Para que tú No te alejes De nosotros Y no estoy hablando De salvación Porque en Cristo Nunca te apartarás De los redimidos Y no estoy hablando En la relación contigo Ayúdanos Dios Yo quiero ser humilde Yo quiero ser Como Jesús Ayúdame Dios Y ayuda a este pueblo Que caigan las escamas De mis ojos Y de los ojos De este pueblo Dios mío Escudriñame Escudriñanos Pésame nuestros corazones Señor Por favor Que tu Espíritu Santo Penetre profundamente En nuestra alma Y pueda desenmascarar Ese tirano Ese cáncer Antes que destruya Nuestro ser Por favor Libranos Dios Ayúdanos a andar En el Espíritu Que es la manera Que tú Nos has regalado Para nosotros A través De la humildad Del Espíritu Y de Jesús Poder neutralizar El poder del orgullo En nuestras vidas Ayúdanos a no Tomar Esto Libianamente Porque aquí De este mensaje Puede depender Pueden depender Muchas cosas En nuestras vidas Por favor Ten misericordia De mí De nosotros Oh Dios Y líbranos Como te oraba Tu servo David Oro yo Y oramos nosotros Presérvanos De las soberbias Guárdanos en integridad Y libres De la gran rebelión En el nombre De Jesucristo Oramos Y sabemos Que nuestra oración Es atendida En el cielo En el nombre De Jesús Mi hermano Mi hermana Como oro Por mí Y oro Por esta congregación Oro por ti La oración De David Siervo de Jehová Que Jehová El Dios El cielo Te libre Del poder Del orgullo Y que la naturaleza Humilde Y mansa De Jesús Sea lo que se manifieste En tu vida En el nombre De Jesús Aleluya Amén Dele un aplauso Al Señor Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O visita Nuestra página Web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga Tu Peux 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 Gracias por ver el video.